Interrumpo, asamblea de esterraría. Gracias, señor presidente. Un punto de información a la señorita presidenta. En el informe que estamos conociendo, el que fue presentado por parte de la comisión, no está ahí, lo que usted está señalando, ninguna conformación de nuevo directorio de tránsito de la provincia del Guaya. Eso encuentro aquí, ya comentaré oportunamente, en una venda que legalmente usted la ha repartido la noche de ayer, señorita presidenta. Entonces, le ruego que precise que esa conformación del nuevo directorio de la comisión de tránsito de la provincia del Guaya es iniciativa suya, que arbitrariamente la está poniendo como si fuera una decisión de los integrantes de la comisión.